Sí, Caminos del Distrito de Cajón. Yo quiero hablar un poquito, de forma muy general, de la comunidad del Carmen. A muchos nos llama la atención y nos duele, así como suena a todos los señores, nos duele el estado en que se encuentran los caminos, diríamos que 500 metros a la redonda del parque del Carmen de Cajón. Si usted toma el camino que va, la entrada a Polo Nuevo, donde llaman a Cuesta del Padre, ese camino es intransitable, es intransitable. Y aquí, yo voy a estar Paco, el síndico que vive en San Perito, puede dar fe de eso. Si usted agarra el camino que está del Carmen de Cajón, del parque, hacia Navajolar, hoy yo estoy ahí tomando algunas fotos, es lamentable el estado en que están esos caminos. El Carmen de Cajón tiene una ruta que algunos le llamamos ruta alterna, que es de la esquina sur del parque, vuelve a salir a la ruta 326. Ese camino, en criterio de algunos de nosotros, debiera estar mínimo asfaltado, porque es una ruta alterna. Bueno, los que no viven en el Carmen no se ubican dónde queda eso, es en el puro centro del Carmen. Esta fue parte de la exposición de Milton Badilla, vecino del distrito de Cajón, durante la sesión municipal, quien hizo referencia al mal estado de caminos y puentes en el distrito. Dijo que años atrás fue síndico, y que se debe pensar en todos los sectores, porque muchos tienen las calles en pésimas condiciones. Pero si uno se desplaza a caminos en San Perito, en Arenilla, es lamentable el estado en que están esos caminos. Estas fotos no son viejas, estas fotos son de hace ocho días, si gusta me lo pasa ahí la cuestión, muchas gracias. Hay caminos en Navajuela. Un día yo conversaba con una señora, y me decía el tema de ese camino, que se van a hacer cargo. Es que no, el síndico o la síndica no es síndico de una comunidad o de dos comunidades, es de todo el distrito. Se lo dice quien ya pasó por aquí, y como decía alguien, yo ya pasé por donde asustan, sinceramente. Yo fui síndico durante cinco años y tres meses. Ahí, por favor. He querido traer algunas fotitos para ilustrar, porque aquí podemos decir muchas cosas. Esa es la cuesta del padre, que les decía ahorita. Es lamentable. Alguien podría decir que por ese camino no transitan autobuses, pero viera que es un camino, es un poblado, un barriocito, donde vive mucha gente, y hoy día la mayoría de las personas tienen su carrito, su moto. Yo no sé cómo harán para bajar. Eso estamos hablando que está a unos 300, 400 metros del centro del Carmen de Cajón. Con respecto a su exposición, el síndico de Cajón, Francisco Valverde, cuestionó su exposición, pues manifestó que no solo lo malo se debe decir, sino también las obras que se han hecho. Señor Don Milton, ¿cómo ver que usted trae las cosas malas y las buenas no? Porque vi que no metió por lo malo para nada. No metió a quemado. El camino bajo los bahías, el año pasado lo arreglamos. El camino de ahí, el chiricano que está hablando, eso lo arreglamos, y a las dos de la tarde, bajó una acrecentada, y lavó todo el camino. Lastimosamente, yo mojado, con hambre, ahí, llevé lluvias, de todo llevé, y a las dos de la tarde, y fue un terreno con el señor de la municipalidad conmigo, llevamos agua ahí, y al momentico, el camino está abaratado. ¿Por qué? Porque hay alcantarillitas chiquiticas. Las alcantarillas no abastecen la cantidad de agua que baja. Milton y sí, cuando usted fue síndico, recuerda que estaba recibida, que a usted le ayudó bastante. Yo fui, que lo llegué a consultar con el síndico usted, señor. Acuérdeme bien, que yo le ayudé a usted, y no se vale eso. También hay que ir lo bueno y también lo malo. Porque bastante, y otra cosa, a mí no me van a nivelar dos meses, tres meses a nivel ahora, porque somos 11 distritos, y acá somos 18 asociaciones, no vamos a abasto. Si ahora el camino, y a los otros, todo el mundo va a hablar, a nadie le voy a quedar bien. Y, lastimosamente, Milton, así no se vale. Y ahora, usted cuente que está a faltar San Perito, sí, pero nosotros invertimos plata, nosotros pagamos dinero, le compramos material a los quebradores, entonces eso no se vale, eso no se vale. Sobre la intervención de Milton Badilla, la presidenta municipal, Andrea Vargas, solicitó el documento por escrito para darle seguimiento a las inquietudes.